El club o en ese baloncesto sabrá mañana si finalmente juega en la liga ACB. El último trámite se antoja el más sencillo, superar la auditoría, pero el Fuenlabrada sigue haciendo presión para dejar fuera un equipo al que le corresponde deportivamente militar en la mejor liga de Europa. El COP se usanó todos los defectos detectados por el auditor y confirmó que su patrimonio neto será positivo cuando comience la temporada. Ahora está en manos de los clubes de la liga ACB decidir si le corresponde o no la plaza. La votación será mañana a las 11 dentro del primer punto del orden del día en la asamblea de la asociación. El último trámite para un COP todavía con el miedo en el cuerpo. Orense espera noticias ahora ya de forma definitiva.